Restaurante Casa Bernardo patrocina este programa. Saludos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Libre Directo. Comenzamos aquí nuestro programa debate en torno al Algeciras Club de Fútbol. El primer debate de este 2019 con muchas cosas que han ocurrido alrededor de la entidad roja y blanca. Llevamos cuatro semanas sin programa y en este último mes la verdad es que se han sucedido las noticias en torno al Algeciras Club de Fútbol. Cambio de entrenador, fichajes nuevos, jugadores también que se han marchado, lesiones. Bueno, hemos tenido un poquito de todo en torno al Algeciras Club de Fútbol. Incluso hubo una pareja de entrenadores, en este caso Mané, como secretario técnico, que durante dos jornadas se hizo cargo también del Algeciras Club de Fútbol de esa primera plantilla junto a Berlanga, que finalmente ya ha colgado las botas y que ahora mismo es el segundo del nuevo entrenador del Algeciras Club de Fútbol que hoy nos acompaña aquí en libre directo. Emilio Fajardo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no sé, en esta prácticamente, bueno, algo más de una semana, como diez días, que estás al frente de la Algeciras Club de Fútbol, así rápidamente, ¿qué balance puedes hacer de, bueno, de estos diez días, por medio, evidentemente, esa victoria 4-0 en casa con el Gerena el pasado lunes? Bueno, pues la verdad que todo positivo hasta el día de hoy, ¿no? Evidentemente llegamos con mucha urgencia el viernes, había que trabajar tres días, el calendario fue un poquito benévolo porque la jornada de domingo pasó al lunes, entonces me dio opción de trabajar una sesión más con el grupo y que pudieran coger un poquito mejor los conceptos para el lunes y de la mejor manera, ¿no? El lunes fue todo a salir de boca y empezamos de manera sesional. Ya esta semana hacemos una semana larga de trabajo para afrontar el partido del Sevilla con todas las garantías ya, ¿no? También nos acompaña no solamente el míster de la Algeciras, Emilio Fajardo, sino también dos aficionados del conjunto rojiblanco, dos abonados de la Algeciras Club de Fútbol, Sergio Leiva, a quien ya saludamos también, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, David. Y también está con nosotros Miguel Ángel Benítez, Benítez Reinaldo, otro socio abonado, creo que no eres socio, ¿no, Miguel Ángel? Estoy socio. Ah, es socio, pues socio abonado también de la Algeciras Club de Fútbol, a quien también saludamos, muy buenas, Miguel Ángel. Buenas noches, David. Bueno, para vosotros dos ha sido un mes un poco caótico, en cierta manera, ¿no? Porque de pasar de tener el entrenador a Javi Viso, bueno, pues después de la derrota en los barrios, se termina cayendo como entrenador de la primera plantilla, esa rueda de prensa de la que, si queréis, luego hablamos un poco del presidente, en la que se presenta al nuevo entrenador a maneje al final. En principio parecía que se podía quedar durante toda la temporada, pero que solo ha durado dos semanas en el banquillo, antes de la llegada del nuevo míster, y también, posteriormente, la llegada del nuevo fichaje, que demandaba aviso, pero que no le llegaron, ¿no? Bueno, pues parece que se empieza a poner un poquito de cordura en todo esto y, bueno, vamos a ver qué tal, cómo van surgiendo las semanas y vamos a ver si se gana en Sevilla, porque, claro, evidentemente a este hombre poco se le puede decir ahora, acaba de llegar. Y, bueno, en principio vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se nos da el domingo en Sevilla. Y, bueno, esperemos que se consiga la victoria hace ya tres meses prácticamente que la Algeciras, desde aquel partido en Guadalcacín, que hemos hecho referencia más de una ocasión aquí, en libre y directo, pues no se gana, que ellos dos goles de moja, si no recuerdo mal, nos daban los tres puntos lejos del nuevo mirador Miguel Ángel y eso, para un equipo que quiere estar ahí arriba, que quiere estar en playoff, ya no vamos a hablar de quedar primero, sino por lo menos, meterse entre los cuatro primeros puestos es una circunstancia que, desde luego, nos ayuda mucho, ¿no? Hombre, eso ha sido uno de los motivos por el que se cesó al anterior míster. Pero, bueno, hemos pasado de una semana un poquito rocambolesca, vamos a llamarlo así, a tener un poquito de moral en estos siguientes partidos. Esperemos que todo vaya igual de bien que este pasado lunes. Mister, ¿cómo se vive todo eso cuando uno le llaman o uno decide venir a Algeciras? Me imagino que comienza a mirar a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de internet, a buscar un poco todo lo que ha ocurrido alrededor de esta Algeciras Club de Fútbol, especialmente en esta temporada, cuando ve todo este, no sé cómo llamarlo, bueno, pues las distintas circunstancias que han rodeado a esta Algeciras en el último mes, ¿cómo lo digiere el nuevo entrenador? Bueno, está claro que por donde vengo, pues, es un club al que seguía, ¿no? Este año hasta el Betis Deportivo en tercera división, pues evidentemente el trabajo nuestro es un seguimiento también de la tercera división porque, bueno, entrenábamos en división de honor, estábamos, éramos el paso siguiente o anterior al Betis Deportivo, hemos visto muchos partidos del Betis B, hemos seguido mucho la categoría, nosotros trabajamos allí con todo el armamento que nos trae el primer equipo y entonces, bueno, pues, una manera de trabajar a día de hoy en el Betis, pues lo que es aquel club, ¿no? Se está convirtiendo en un club top y entonces lo teníamos todo a mano y todo a nuestra disposición, ¿no? Entonces, evidentemente, pues va siguiendo un poco la categoría también en la cual está el Betis Deportivo, seguía en la Algecira, Algecira, evidentemente, se metió arriba en un principio junto con el Betis Deportivo, entonces el seguimiento ha sido exhaustivo, ¿no? Además, pues, bueno, es uno de los clubes que por gente conocida y demás, pues va siguiendo indirectamente. Una vez que todo esto ocurre, pues, lógicamente, te pones al día en todo, es verdad que sin dejar pasar nada porque me gusta intentar controlar todo, pero hay que intentar también controlar lo que puedes controlar, ¿no? Lo incontrolable, pues, es mejor estar informado, saber por dónde van los tiros, pero dejarlo a un lado, ¿no? Mister, se ha quitado un peso de encima con el 4-0 del domingo y me explico. Bueno, como viene como segundo entrenador de un equipo juvenil, me imagino que algún directivo seguramente le habrá dicho, por aquí quizás va a venir una parte de la afición o incluso los medios de comunicaciones, bueno, un entrenador que no tiene quizás... Guti estaba entrenando al juvenil A durante muchos años en el Real Madrid, juvenil A, y está entrenando creo que en el Fenerbahce, ¿no? Yo, gracias a Dios, como futbolista, pues, mi experiencia ha sido en tercera división, ¿No quiero decir, con ese 4-0, que lo uno quiera, es buena con la afición ahora mismo? No, 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 en ese sentido, ya te digo, he jugado más de 10 temporadas en tercera división, he jugado casi 10 temporadas en segunda B, me retiré, cuando me retiré de jugador, yo ya tenía mi cursado, mi nivel 3, mi nacional, para que en ningún momento, por el tema del carnet, tuviera algún problema, porque sabía que ya tenía opciones de estar en el Betis. En el Betis, a día de hoy, cualquier entrenador de donde quisiera estar, el 95% de los entrenadores de Sevilla, de la provincia, le encantaría estar en el Betis o en el Sevilla, para ser un tanto por ciento igual, y un 5%, pues, bueno, pues, le gustaría estar en alguno de los equipos de tercera división de honor que hay en Sevilla, ¿No? A día de hoy, estar en el Betis o en el Sevilla, es una fiabilidad en todos los sentidos, y nos vienen entrenadores de gente de fuera, tenemos entrenadores de Jerez, hemos tenido entrenadores de Jerez, entrenadores de Huelva, así que imagínate, hacer eso todos los días, ¿No? ¿Qué te quiero comentar con eso? Que, bueno, llevo 6 años al máximo nivel allí, allí la exigencia es máxima, es como la de aquí, lo único que, bueno, pues, aquí es más de resultados, y allí es más de formación, ni una cosa quita la presión con otra, o una cosa equivale más que la otra, ¿No? Tienes que formar jugadores, estás preparando jugadores para cuando lleguen al máximo nivel, no le falte de nada, es decir, si a ese jugador le falta de algo, al final te miran a ti tu trabajo, ¿No? He estado también, también he estado en segunda B en el Betis B durante dos meses, cuando, cuando instituyeron a Pepe Mel y Juan Merino subió al primer equipo, estuve en segunda B, es decir, que el resultado, sobre todo estoy muy contento por cuando entré en el vestuario, vi el estado de ánimo que había el viernes, vi las caras de los futbolistas, durante tres días he hablado con ellos muchísimo, hemos estado detectando muchísimas cosas, y verle la cara después del lunes, y sobre todo el miércoles cuando he llegado al trabajo, y ver las sesiones que hemos hecho, es lo que a mí más me enorgullece, ¿No? Yo sobre mí, estoy aquí para que me caiga la presión que me tenga que caer, y además se lo he dicho a los jugadores, ¿No? Y para eso ha visto a Emilio Fajardo, ¿No? Sergio, eh, Miguel Ángel, cuando se dice, bueno, pues este es el entrenador de, de la reglera club de fútbol, ¿Qué se os pasa por la cabeza? A ver, yo te voy a ser sincero, yo a este hombre no lo conocía, eh, me puse a buscar y, hombre, eh, experiencia en, eh, en tercera división tenía, poca, o sea, como entrenador, no, o ninguna, eh, pues claro, ya si tanto criticamos lo de Viso, cuando, cuando cogió al equipo, pues esto es lo mismo, yo, yo en principio, pues pensé, digo, esto no es el entrenador que verdaderamente la afición esperaba, lo que pasa que, bueno, que hay que dar, hay que dar un voto de confianza, y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Hasta el momento son, es una victoria, evidentemente 4-0, pero, eh, eso, como yo decía al principio, pues relaja también a la afición, ¿no?, que quizás el primer día me andaba un poquito más nerviosa, porque no sabía realmente qué es lo que se iba a encontrar, Miguel Ángel, a ti que se te, que se te pasó por la cabeza, o como, como lo viste, y cómo lo ves ahora, sobre todo, porque yo creo que todos hemos variado un poquito, después de ese 4-0, aunque solo es un partido, son tres puntos y hay que esperar, y todavía queda mucho campeonato, y el objetivo está un poquito lejos todavía, pero sí que es verdad que al menos hace que lo repose, ¿no? Yo tenía mis dudas, bueno, aunque venía el Gerena y venía de una racha negativa, si no estoy en lo correcto, tenía mis dudas porque anímicamente el equipo, antes de venir, no estaba bien, entonces, bueno, independientemente que fuera el Gerena u otro equipo que nos visitara el lunes, yo tenía mis dudas en ese sentido, porque el equipo estaba totalmente bloqueado, o sea, la actitud que tuvo el equipo el lunes, a mí me pareció una actitud de equipo, no de individualidades, te hablo de equipo porque yo a Pipo lo vi como un jugador que no había corrido en todos los partidos anteriores al lunes, tanto como corrió el lunes, no lo vi, y tanto a él como a otros jugadores. Está claro que los jugadores, cuando llega un entrenado nuevo, intentan de darlo todo para buscarse un puesto, eso, claro, está claro, pero bueno, que sí que es verdad que se vieron cosas tácticas que antes no se habían visto, como por ejemplo los tres centrales, esa nueva táctica que no la habíamos visto en el Ajecira, porque siempre hemos jugado con dos centrales y dos laterales, y sorprendió al Gerena y nos sorprendió a la afición. Eso iba a decir, mister, el susto que nos dio a todos el lunes, cuando empieza el partido, vemos la disposición táctica, y claro, lo que estaban diciendo tanto Sergio como Miguel Ángel, nos descolocó, yo tardé aproximadamente medio minuto en decir, sí, es un, vamos, tres centrales con dos carrileros, centro del campo y arriba, pero bueno, como decimos, una disposición táctica completamente distinta, a lo que no solamente esta temporada veníamos estando acostumbrados, sino, bueno, yo creo que años atrás, yo no recuerdo... Yo no recuerdo que la Ajecira haya jugado con tres centrales nunca, es la primera vez que lo veo. Vamos, que era el run-run de la afición. Sí, bueno, me imagino, evidentemente estaría además todo el mundo pendiente a ver cuáles eran los primeros cambios, ¿no? Ya te digo, en tres días o cuatro días del jueves que ya llegamos a un acuerdo, el seguimiento ha sido exhaustivo. Claro, sobre todo porque ha tenido poco tiempo para ensayar quizás esa disposición. Bueno, desde el viernes, desde el viernes ya lo trabajamos, lo trabajamos el sábado, lo trabajamos el domingo, y bueno, pues los conceptos... Están arriesgados, ¿no? Quizás. No, además cuando se dicen las cosas claras y tampoco se le... No le pedía a ningún jugador nada extraño. Tres centrales, dos carrileros, reforzar el centro del campo, sobre todo las vigilancias un poquito más encima. Ya te digo, en tres días he visto todos los partidos de la primera vuelta, he visto rápidamente dónde estaban las virtudes del equipo, cuáles eran los defectos, y uno de los mayores defectos que ha tenido el grupo ha sido que cuando perdía el balón pues había un distanciamiento enorme. Entonces, una de las maneras que había que arreglar eso tal vez eran los tres centrales que no se iban a seguir dando buena salida de balón, una salida limpia, como a mí me gusta, tener posesiones largas, darle velocidad al juego, pero a la misma vez, en cuanto perdemos el balón, pues además de esa primera presión que es innegociable para todos, pues bueno, reforzar un poquito cualquier contra, cualquier pase que nos filtre por dentro, que simplemente no nos pilla los dos centrales con dos laterales súper ofensivos como tenemos y sean casi todas las pérdidas un uno contra uno, yo siempre he dicho y le he dicho a los jugadores también desde un primer momento que esta es decir, hace mucho ofensivamente para hacer gol y sin embargo, los contrarios, están haciendo muy poco ofensivamente para hacer gol. Eso había que cortarlo, había que cortarlo de raíz y bueno, pues una de las maneras que yo entiendo el fútbol pues ha sido con el tema de los tres centrales y nada, darle una vueltecita como dije el primer día. Bueno, pues para ahora le ha salido bien porque fue 4-0 lo que consiguió el Arrecidas Club de Fútbol frente al Gerena, no solamente marcar cuatro goles, últimamente también le estaba costando marcar al equipo rojo y blanco sino además dejar la portería a cero que eso sí que últimamente es noticia. Yo no, está aquí el míster, no quiero que se moleste por la pregunta porque quiero lanzarle una a los dos aficionados, lo digo porque hemos hablado del anterior entrenador, no de Mané, que ha sido de una manera bueno, pues prácticamente temporal pero sí que no quería dejar tampoco pasar como ha habido mucho tiempo entre el último libre directo y el de hoy no quería tampoco pasar la oportunidad para que nos comentárais tanto Miguel Ángel como Sergio, ¿qué os pareció la destitución de Viso? Que no la hemos hablado aquí en el programa y si pensáis que bueno, si hubieran llegado refuerzos como están llegando ahora incluso el lunes creo que se va a incorporar un nuevo jugador, bueno, creo, casi seguro que va a haber un nuevo jugador en el Arrecidas Club de Fútbol si le hubieran llegado a Viso podría haber cambiado un poco la dinámica en la que había entrado el equipo. Yo a ver, yo en principio no vi bien lo de Viso no he visto bien lo de Viso porque yo creo yo voy a ser yo como siempre yo voy a ser claro yo no me voy a esconder yo creo que a Viso se le ha hecho la cama lo tengo clarísimo pero desde el vestuario no, 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 desde el vestuario bueno, desde el vestuario mira, yo yo pienso que Mané y Berlanga en su momento no no estaban no querían a Viso por lo que sea no lo sé yo, es mi opinión sin que se ofenda a nadie yo soy sincero y digo lo que pienso yo creo que a Mané se le ha hecho la cama perdón, a Mané a Viso se le ha hecho la cama porque si a Viso no se le quiere hacer la cama a Viso se le trae los fichajes que pide no se le echa y luego se traen los fichajes el Ajecira con Viso ha jugado muy bien al fútbol el mejor fútbol en años yo he visto a un equipo jugando el partido que vimos en Utrera el partido que vimos con el Sevilla C aquí San Roque de Lepre la primera parte con el Betis con el Jerez el Ajecira juega muy bien al fútbol lo que pasa que claro que teníamos 11 jugadores y eso lo vimos todos desde el primer minuto teníamos un pedazo de equipo pero claro que faltaban que faltaban mirabas para el banquillo y decías bueno y ahora quien sale viene un poco como respuesta al día Miguel Ángel de los Barrios después de perder allí 2-0 se monta aquella pequeña mini bronca al palco dirigido en este caso al presidente y junta directiva de la Ajecira y a raíz de aquello es cuando viene la institución de Viso que yo no sé si se tenía en cabeza o no pero que sin duda se acelera hombre yo pienso que el partido de los Barrios fue un punto de inflexión porque como bien ha dicho el míster los equipos con los que jugábamos le costaba muy poco hacernos gol los Barrios no sé cuántas veces llegó tres veces llegó tres veces y nos marcó dos goles o sea prácticamente ese es el resumen Guadalcacín Écira todos los equipos que nos han llegado dos veces nos han marcado es que ese era un problema que teníamos pero yo creo que es por culpa de la falta de fuerza del equipo que estábamos agotados es un equipo que estaba reventado psicológica y físicamente yo pienso que es mi opinión realmente Viso no cuando se panía el partido en contra no sabía transmitir claro el problema es que miraba es lógico ese recambio que por ejemplo ahora sí que tiene Emilio porque tiene a Karim no tiene en estos momentos por desgracia a Antonio Sánchez porque se encuentra lesionado y todavía le quedan algunas semanas pero sí que es verdad que bueno que eso no lo encontraba Viso y lo estuvo demandando durante un mes y medio a todo esto David ahora estamos con este hombre a muerte por supuesto por eso lo he dicho al principio ya no está Viso ahora está él y por lo menos nosotros estamos a muerte con este hombre vamos a por eso al meter el tema le voy a pedir disculpas antes porque bueno me imagino que tampoco no te voy a hacer preguntas sobre sobre el entrenador el tiempo entiendo que tampoco tampoco le corresponde y además bueno es de un compañero y hablamos sobre lo que ha ocurrido en las últimas semanas pero de lo que sí que podemos hablar es de esa victoria de la Algeciras vamos a verlo en imágenes ese 4-0 que el primer partido como entrenador de Emilio Fajardo consiguió en el estadio municipal nuevo mirador y esos 3 puntos que le vienen muy bien tanto al vestuario como a la afición algecirista se estrenaba el nuevo equipo de Emilio Fajardo con un novedoso esquema 3-5-2 dando libertad a los carrileros corría el minuto 8 de juego cuando Borja Vicente remató una falta votada por Antoñito para poner el primero en el 15 un centro desde la izquierda lo enganchó el debutante Karim para estrenarse con la camiseta albirroja y poner el 2-0 y 3 más tarde el ganés cedió a Pipo que habilitó de primeras a José Carlos para que fusilase a Marco y colocase el tercero en 18 minutos el partido estaba encarrilado en la primera mitad y poco más que destacar en el segundo acto en el primer acercamiento con peligro para los de la amenaza penalti fue una caída de Juanjo en el minuto 65 y donde Pipo se encargó de lanzar un balón que el metamarco rechazó a córner pese a ello el equipo hizo el cuarto de la tarde obra de Karim que recuperó un balón se fue por potencia y reventó la red de la portería visitante para poner el 4-0 y en pie al nuevo mirador que también vio como a los 78 de partido un agarrón sobre Antollito fue de nuevo decretado como penalti y en este caso fue el punta debutante el que falló el lanzamiento enviándolo al travesaño en los minutos finales un disparo de falta de Alberto Fuentes al palo en el 89 fue lo más destacado el Algeciras Club de Fútbol volvió a la senda de la victoria después de cuatro jornadas sin lograrlo recuperó sensaciones y vuelve a engancharse a la pelea por los play-off objetivo que se queda a cinco puntos bueno pues son cinco puntos los que distancia el Algeciras Club de Fútbol de esa zona de play-off de ascenso que da derecho a jugar ese play-off a la segunda división ve que finalmente es el objetivo más inmediato que tiene el equipo algecirista todo ello previo al partido que va a disputar el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana el Algeciras Club de Fútbol frente a Sevilla C con las bajas nos comentabas ayer Emilio que bueno que con el cambio de entrenador y demás el Sevilla C bueno está tratando de remontar el vuelo y de salir de ahí abajo quizás un sitio que no le corresponde por lo menos en los últimos años que ha competido la Algeciras con el Sevilla C no ha visitado esa zona tan baja bueno el Sevilla C es verdad que en el último mes y medio ha cambiado mucho ha perdido solamente un partido últimamente han caído allí equipos importantes como el Cádiz B que ha perdido allí ha empatado mucho es la verdad han cambiado el sistema o el modo de juego creo que se han visto demasiado abajo para lo que ellos están acostumbrados y entonces creo que han pensado que había que modificar algo ellos han empezado a trabajar por el tema defensivo por buscar los partidos a partir de la puerta cero de que no haya ningún error de no regalar nada y si bueno si alguno de los tres jugadores de arriba que son los que tienen un poquito más de talento digamos entre comillas le gana el partido bien y si no pues sobre todo no perder el ir puntuando el ir puntuando que es lo más importante para salir de ahí abajo siempre entonces comentabas ayer que te conoces mucho a los jugadores con los conozco a casi todos porque bueno es el 80% de los jugadores que estaban en división de honor hace dos años yo estaba en el juvenil igual y entonces competimos contra ese juvenil y el 80% es del Sevilla C a día de hoy lo que si me llama un poquito de atención en los últimos partidos que si le he visto porque ese equipo era un equipo alegre un equipo con dos bandas extraordinarias con dos laterales que se incorporaban muchísimo bueno tal vez lo que yo he visto en el Sevilla C en las primeras jornadas pero cuando las cosas no van bien pues o modificas o terminas hundiéndote entonces como entrenador inteligente me imagino que ha decidido que había que empezar por la puerta cero puede hacerse fuerte ya mete una línea de cuatro que apenas pierde la posición dos pivotes que es con su con su perfil defensivo entonces esa línea de cuatro y dos no la modifica para nada a partir de ahí pues donde empiezan los partidos últimamente los dos equipos que han ganado de la zona de arriba han ganado 0-1 solamente que quiero decir con todo esto que va a ser un partido complicado va a ser un partido complicado encima nos meten nos van a meter seguramente en el campo más pequeñito lo hemos estado trabajando tenemos por el trabajo de mañana sábado para la última cosa y con ello pues iremos preparados al 100% para conseguir los tres puntos Sevilla C un equipo que se le goleó aquí 4-0 que venía en una zona media alta de la tabla en aquella ocasión llevamos muy poquitas jornadas y todo eso bueno pues corre a favor de las recilas club de fútbol aunque el marcador evidentemente será 0-0 al inicio pero lo que sí que quizás corre un poquito en contra es tanto tiempo tantos meses sin ganar las recilas lejos del nuevo mirador que tampoco es normal yo no recuerdo una racha tampoco de casi tres meses sin conseguir traernos los tres puntos así es bueno yo lo primero no entiendo como un Sevilla te mete en un campo se supone que el Sevilla es un equipo que quiere jugar que quiere proponer que quiere jugar fútbol y que te metan en un equipo en un campo tan pequeño como nos van a meter que hemos estado allí yo creo que es el que llaman el hoyo yo nunca lo voy a entender pero bueno y más cuando te viene un equipo de la grandeza de la vecina que me imagino que allí también de esta manera Sergio te digo que es una guerra perdida todos los años y los medios incluidos hemos tenido que los equipos por ejemplo yo que sé Guadalcafín Gerena te metan en donde tienen y busquen sus cualidades y donde pueden pero que un Sevilla que es un equipo que se supone que está para formar jugadores para hacer fútbol que te metan en un campo que no se va a jugar fútbol porque es un campo muy chico pero bueno finalmente cada uno juega sus bazas sí sí está claro pero de todas maneras bueno siempre nos meten allí llevamos muchos años ya que que la vecina no se juega aquí se juega en el Antonio Puerta pero el que va pero bueno que al final hay que jugar en todos los campos va a ser difícil pero es un partido muy complicado además a la vecina siempre se le han dado fatal los filiales y este el que más pero vamos a ganar seguro ojalá yo espero que sí yo creo además que va a haber la afición no sé si tenéis pensado viajar con Miguel Ángel tú que quizás viajas un poquito más yo en principio la verdad no tengo pensamiento porque tengo trabajo pero sí que creo que sale la expedición en este caso de la peña la bufanda como siempre y que son muchos los aficionados que habitualmente se acercan a la ciudad deportiva del Sevilla a ver al Algeciras Club de Fútbol año tras año bueno pues hemos hablado del Sevilla C hemos hablado también del partido ante el Gerena tenemos que hablar de fichajes también Mister Benítez que ya está me imagino entrenando al 100% como nos comentabas ayer además viene con buen ritmo por aquellos de que ha estado jugando hasta el último minuto con el Arcos no nos lo va a decir pero seguramente el lunes tendremos algún jugador más a su disposición y de los últimos que han llegado a nuevo destacar quizás a Karim por esos dos goles que marcó que evidentemente para la afición ya tenemos un nuevo ídolo si bueno es algo que el equipo lo demandaba inclusive Antonio estando Antonio bien demandaba ya ese segundo punta para bueno para afrontar la segunda vuelta con una garantía es una pena que Antonio haya caído y entonces bueno lo de Karim pues encima había que acelerarlo con mi llegada pues ya se cerró todo también el tema de Karim podíamos contar con ellos para el domingo y no dudé lo vimos físicamente bien estos tres días y no dudé en ponerlo ahora nos viene Álvaro Benítez que bueno nos viene más o menos como Karim un jugador que ha estado compitiendo un jugador que ha estado entrenando hasta el sábado es decir que está a disposición mía y si creo conveniente pues saldrá y si no puede esperar su momento ¿y el lunes? yo de momento tengo a Karim y a Álvaro y desgraciadamente tengo cinco bajas se nos cae Zafra se nos cae Goñate Zafra no finalmente no va a llegar estuvimos toda la semana el fin de semana pasado contando con Dani con Goñate como dos centrales junto con Pablo se nos cae los dos un día es decir que hemos tenido cinco bajas ahora para este partido pero bueno me da igual yo estoy viendo como está trabajando todo el grupo y a día de hoy todo el mundo está echando para que le toque entonces va a estar complicado que el once para el domingo y ya le he dicho y lo sigo diciendo soy un entrenador de semana soy un entrenador que luego me hago fuerte los domingos pero el trabajo de lunes a sábado es importantísimo el que no trabajas de lunes a sábado lo va a tener muy difícil el domingo y el domingo al final es cuando tienes que refrendar todo el buen trabajo que ha hecho en la semana entonces bueno pues le doy la enhorabuena al grupo por como está trabajando esta semana porque me están poniendo muy difícil llegaron fichajes nuevos no le llegaron como decíamos ante aviso pero sí que han llegado se han acelerado algunos como nos acaba de comentar el míster con el tema de Karim sobre todo por la baja de Antonio Sánchez ese nuevo jugador que a parecer puede llegar el lunes como veis las llegadas la de Álvaro Benítez también es algecinista que después de salir del Ceuta terminó en arcos y parece que no le ha ido demasiado bien el arcos que está con problemas institucionales ¿cómo veis las llegadas? bueno en principio bueno Álvaro Benítez viene a coger la salida de bueno no la salida de Berlanga en este caso a mí especialmente no me desagrada el fichaje de Álvaro Benítez la verdad que va va a dar competitividad aunque obviamente para mi gusto Pablo de Castro es insistituible insistituible en el equipo pero bueno pienso que va a dar un que vaya nivelazo digo yo creo que ahora mismo la Gecira tiene la pareja de centrales mejor de la categoría creo bajo mi punto de vista Berlanga esto otra vez Berlanga Benítez y Pablo de Castro que yo no sé yo no sé como no han venido ya por este tío porque yo creo que es el mejor central de la categoría con diferencia en dos años ha evolucionado con diferencia si era bueno en el lateral de centrales no se parece nada que Pablo de Castro que cedía la Gecira a San Roque hace tres temporadas muy joven con experiencia le ha venido bien la salida de la Gecira es más yo no sé como todavía no ha venido y Dios no venga nadie vamos pero muy bueno muy bueno Mister ¿cómo ve ese comentario ahora que lo tiene ahí trabajando prácticamente todos los días codo a codo es tanto como lo vemos quizás no me gusta individualizar tampoco y bueno la verdad que te digo soy más del grupo después pues muy contento con la labor de Karim con el otro día pero para que a Karim le llegara todo lo que le llegó arriba imagínate lo que trabajó Juanjo y José Carlos imagínate esa línea de cuatro que le montamos ahí por dentro cómo jugaron cómo jugaron rápido cómo movieron de un lado a otro al Gerena cómo cada vez que había una pérdida Pipo y Antoñito eran los dos primeros en la presión esa línea de tres que en todo momento está muy bien colocada destacar a Pablo pues evidentemente está a un muy buen nivel no voy a descubrirlo yo ahora pero no quiero destacar a ninguno personalmente muy contento que haya venido Álvaro pero es que también habíamos tenido ahora la baja de Berlanga había que afrontar otra otra otro alta hemos tenido la decisión de Antonio que va a ser una decisión larga pues teníamos que traer otro punta es decir al fin y al cabo seguimos igual como se estaba al final pero bueno hay que estabais comentando un poquito antes lo de mirar al lado hay que enchufar a todo el mundo hay que tener a todo el mundo enchufado tienes que hacer que todo el mundo esté trabajando bien y hay que crear competitividad adentro si alguien se cree que está con el puesto asegurado tenemos un problema y si alguien cree que no tiene sitio tenemos ya dos problemas ¿no? y Tere ¿es usted de rotaciones? no a mí no me gusta a mí no me gusta a mí nadie me ha regalado nada en mi vida y a mí no me gusta regalar un minuto a nadie yo le doy los minutos a la gente que se lo gana y aunque sean los mismos todas las semanas ¿no? si se lo ganan digo todas las semanas en el entrenamiento el que juegue y se lo gane el que entrene y se lo gane va a jugar y el que desgraciadamente un partido esté a los 30 minutos mal pues no pasa nada no pasa nada se le cambia sale otro compañero que está trabajando perfectamente en la semana sale a jugar y luego tiene todas las semanas de nuevo para yo soy futbolista sé lo que un jugador que está mal que no se encuentra bien ese día no hay por qué estar regalándole tiempo un minuto no, no, no es mejor que descanse que haya otro que aproveche su momento y luego tiene la semana para ganarse el puesto y jugar ¿no? no soy un entrenador que regale minutos lo siento Sergio Miguel Ángel yo creo que vosotros estuvisteis cambiando de tema en la reunión con Junta Directiva con la Peña que hubo pues hace ya un par de semanas bueno no la semana pasada justo antes del partido ante el Gerena dos, tres días antes tratando bueno pues de suavizar un poquito el ambiente tosco por llamarlo de alguna manera que se había vivido en los barrios en cierta manera lo consiguieron también ayudó evidentemente el resultado ese 4-0 pero que conclusiones sacáis de aquella reunión después de la famosa rueda de prensa en el que aparecen mis preguntas que fueron muy malintencionadas según ha declarado en alguna ocasión el presidente por preguntarle por qué se destituía aviso que fue la primera pregunta y la segunda si no recuerdo mal que le diría a los aficionados que le pitaron y le abroncaron en los barrios no sé dónde vio esa mala intención el presidente del club de fútbol pero bueno cuando uno mete la pata siempre es fácil echarle la culpa yo no considero que me tiran la pata a raíz de aquello y si es la pregunta que tenías que hacer y las que se leen la respuesta ah bueno él se equivocó se lo dijimos se lo dijimos allí yo creo que hacía falta un cara a cara presidente por ahí iba la pregunta sacaste buenas conclusiones sí bueno en principio lo primero que queríamos era decirnos las cosas a la cara y poder expresarle lo que estaba sintiendo el aficionado que bueno que después de esa rueda de prensa fue ya el colmo de los colmos cuando vimos que luego él nos explicó el por qué había dicho eso y en fin se intentó explicar y bueno pidió disculpas pidió disculpas unos lo entendimos y otros no lo entendieron tanto pero que que en principio lo que se trataba era de eso de 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 decirnos de poder decirnos las cosas a la cara y y que se nos tenga en cuenta que que desde aquí desde el afición lo que quiere es que el equipo suba no no podemos seguir en terceras año tras año y que no pase entonces nosotros lo que lo que cuando cuando criticamos cuando cuando no insultamos porque el insulto no no es bueno pero que sí que es verdad que cuando nosotros criticamos y decimos las cosas es por algo es porque creemos que se están haciendo las cosas mal y y ellos tienen que entender que la afición no es que sea soberana pero algo tendrá que decir y cuando yo creo que Miguel Ángel vino bien no esa reunión vino bien pero también consiguió el objetivo evidentemente que se trazaba la reunión que era aplacar un poquito los ánimos pero dejamos claro que nosotros estamos a muerte con el equipo la directiva es otro punto claro totalmente distinto nosotros con el equipo estamos a muerte de hecho nos pidieron ayuda para el si le ganamos esperemos que sí el domingo al Sevilla el partido contra Lutrera que haya una buena entrada de público y que la gente se vuelva a enganchar como las primeras jornadas que tuvimos parecido a que el partido con el San Roque LP creo que hubo casi 4.000 personas exactamente eso es lo que a ver si lo logramos para la semana que viene entre todas las peñas y todos los aficionados obviamente tenemos que tirar directivas afición cuerpo técnico jugadores tenemos que tirar todos hacia el mismo sitio porque no podemos permitirnos otro año más en tercera otro año más en tercera y si ocurre que sea algo deportivo todo ya se verá a final de temporada ya el primer paso bueno evidentemente por los resultados se ha cambiado de míster está ahora Emilio al mando y veremos la siguiente semana como como se como se dan sí que es verdad que estaba la cosa muy tensa y ahora está un poquito más más calmadita más es que no hay otra así que si queremos subir tiene que ser que todos tiremos del mismo barco y que no se pueden prometer cosas cuando se dice dentro de tres días hay un delantero y el delantero tarde dos meses eso no se puede permitir evidentemente eso y se le añade también que los resultados no estaban acompañando pues eso fue al final un campo de cultivo para que afición y directiva pues tuvieran su discrepancia como decimos hubo una reunión hace aproximadamente unos diez días y ahí parece que por lo menos momentáneamente las aguas están en su cauce y si la pelotita sigue entrando que al final todo depende de que el balón entre y que la resina vaya sumando puntos y esté en un sitio cómodo digo cómodo para su objetivo pues evidentemente va a ser todo bastante más fácil los que no fallan y los que no levantan el pie del acelerador son misterio algunos equipos del grupo que bueno pues como un martillo pilón por ejemplo el Ceuta de estar en mitad de la tabla hace aproximadamente dos meses dos meses y medio ya está por ahí arriba además no afloja hay equipos como el Utrera que sigue estando ahí el Córdoba parece que se ha desinflado un poquito como el Algeciras llevan una temporada muy paralela y bueno pues hay que coger velocidad de crucero porque si no va a ser complicado es lo que te he comentado un poquito antes podemos controlar lo que se puede controlar lo incontrolarable no que quiero decir que nosotros tenemos que ganar en Sevilla además no podemos mirar es que ponernos a mirar como va uno u otro al descanso eso además es perder el tiempo es desgastarnos en algo que nosotros no podemos controlar lo único que podemos controlar es ganarle al Sevilla a partir de ahí nosotros por ponerte el ejemplo teníamos que ganar la Algerena sí o sí había que ganar lo primero que había que hacer era ganar si hubieran ganado todos los equipos que teníamos por encima seguimos el séptimo no podíamos hacer otra cosa el fútbol es así la siguiente semana igual no hemos encontrado que perdió el Córdoba ganamos una posición nos colocamos sexto le hemos recortado dos puntos a los barrios y le hemos recortado tres puntos a Lutrera eso no depende de nosotros lo único que dependía era ganar la Algerena por ahora este fin de semana estamos igual nosotros lo único que tenemos que pensar es Sevilla C Sevilla C y Sevilla C ganarle al Sevilla C y sumar tres puntos lo que después cuando acabe el partido lleguemos a la autobús y nos sentemos y veamos la tabla de clasificación y veamos los resultados entonces diremos pues seguimos igual nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer eso ya no lo podemos controlar a día de hoy que algún equipo pincha pues entonces recortaremos puntuación con los de arriba no podemos desgastarnos tenemos que gastar nuestra energía en otras cosas no podemos desgastarnos ni un segundo en pensar lo que va a ser el Ceuta los barrios el Utrera el Cádiz el Betis B que son los cinco que están por encima y si el día de mañana no sabemos cuándo conseguimos meternos entre los cuatro primeros pues agarrarnos a esas cuatro posiciones y ahí es lo que haremos otra vez ese será nuestro objetivo a día de hoy es seguir los sextos sumar tres puntos y que la clasificación nos vaya poniendo en nuestro sitio evidentemente para el entrenador y para los jugadores del Algeciras Club de Fútbol pues es el objetivo seguir sumando cada semana de esa manera seguramente se irá recortando nosotros los aficionados y los medios de comunicación los miramos todos un poquito más más global y bueno el Ceuta parece que solo lo puede bajar de ahí ya prácticamente ellos mismos veíamos esta semana también como se marchaba el que fue delantero del Algeciras Club de Fútbol Chico Díaz en principio pedía perdón luego al final se marchaba ha sido todo un espectáculo uno más por otra parte si te iba a decir este jugador ya no estoy acostumbrado y ya también lo hizo y lo amonto aquí en el Algeciras Club de Fútbol parece que el Ceuta eso solo quizás lo que se puede cocer dentro y con respeto evidentemente para todos los seguidores del Ceuta lo que se pueda cocer dentro del club lo que lo puede desestabilizar porque tiene un gran equipo yo estoy totalmente de acuerdo con el míster aquí lo único que vale es ganar y pensar en el siguiente que toca Sevilla pues Sevilla y no ir más allá porque entonces está claro pero bueno hay que mirar de todas maneras yo sí lo miro y además en el grupo lo he dicho que si ganamos desde el partido de Jerez en los cuatro próximos partidos este equipo está en la guía y eso no son mis cuentas son mis cuentas está claro hay que ir partido a partido como dice el míster sumando tus tres puntos seguro que el paso de la jornada y pensar en el partido que tiene próximo y dejarse de que se quiera más allá porque es panera de esta manera serio hay que mirar también si hay equipos que están flojeando pero David que si están flojeando flojearán y cuando los podamos trincar los trincaremos ahora mismo el Ajeciras solo depende del Ajeciras luego vendrán enfrentamientos con los que están arriba tendremos que es panera hay que ir mirando partido a partido y sacar los puntos como sea por lo civil o por lo criminal da igual como ya te he dicho además desgasta desgasta porque te lo digo desde fuera y ahora te lo digo desde dentro ¿cuántos partidos sabemos que el Cádiz B ha ganado en el minuto del 85 para arriba y ha ganado 0-1 ¿cuántos? ¿la temporada pasada? cuando eso llega el último esta semana cuando llega cuando llega un vestuario tú estás pendiente de eso te desgasta y mañana te enfrentas con el Cádiz B te marcan en el 88 porque eso al final es lo que te está transmitiendo y eso es lo que estoy intentando no transmitir de los jugadores positivismo dejar de pensar en el contrario y lo único que tenemos que pensar es en el Sevilla que el Cádiz que el Cádiz gana otra vez en el 89 yo estoy de acuerdo con el mix pues si hace eso tal vez sea una virtud de que hasta el 93 no paran de correr miremos lo positivo pues vamos a hacer nosotros lo mismo tenemos que ser un equipo igual hasta que no llegue a pitar el árbitro no sé en qué minuto 93, 94, 25 este equipo tiene que dejarse el alma tiene que jugar al fútbol con balón tiene que ser protagonista y sin balón tiene que sentirse el aficionado orgulloso lo dije la semana pasada lo he dicho en esta semana lo mismo nuestra intención es que el equipo juegue alegre que el equipo cree un buen fútbol que la gente esté contenta con cómo juega su equipo cuando no tenga balón que cuando la gente se deje el alma por recuperarlo que llame la atención también al aficionado que diga es que este jugador se está dejando el alma cuando luego llega una acción a balón parado que disfruten cada vez que haya una falta o un córner eso quiere decir que este equipo trabaja que este equipo está trabajado todo eso nos llevará a la unión y al final evidentemente el día que ganemos estaremos súper orgullosos y el día que empatemos estaremos un poquito menos y el día que perdamos porque tocaron días perder pues se perderá pero por lo menos nos iremos del campo o vendremos de viaje diciendo es que este equipo lo ha dejado todo simplemente hemos perdido porque esto es fútbol pero al final te sientes orgulloso de tu grupo eso es lo que estamos intentando inculcar está claro a ver si llegan los buenos resultados siempre pensamos y lo hablamos que encadenar 3, 4, 5 victorias consecutivas pues va a ser probablemente que el equipo pues ya se sitúe en una zona que es la que todos queremos y vendrá evidentemente con el trabajo como dice el míster y con esa victoria bueno pues poquito más porque se nos ha ido el tiempo yo no sé si tenéis antes de acabar Miguel Ángel Oserio alguna pregunta para el míster que se os queda ahí yo solo tengo una duda lo que pasa que claro que hasta que no venga Sánchez Antonio Sánchez no vamos a ver vamos a jugar con dos delanteros pues uno de mis sistemas que he traído que me ha llamado tanto a la ascensión yo soy me encanta el 3-5-2 entonces tener a Antonio Sánchez y a Karim en el campo son dos jugadores complementarios sería una garantía en busca del gol del trabajo de hacerle los partidos muy difíciles al rival y habrá días bueno porque si tiene que caer alguno porque decidamos como el otro día montar ese 3-6-1 depende del rival también que tanto gustó depende como pero bueno ya te digo a mí además como he dicho además a los jugadores bueno me gusta tenerlo en el campo y siempre que estén en buena forma siempre que estén de la manera y la actitud para que todo salga bien el dolor de cabeza después para mí para buscarle puestos bueno pues poquito más míster gracias por estar con nosotros esperemos volver a vernos aquí en libre directo muy prontito o un poquito más tarde a lo mejor para hablar de playoff ¿por qué no? y para hablar de lo bien que va esta Argeciras Club de Fútbol desde su llegada que al final es lo que todos queremos muchísimas gracias gracias a vosotros por conocerme un poquito más y ya pues bueno a los domingos que es lo que voy a intentar que estéis orgullosos de todos esperemos que tenga suerte será evidentemente la suerte de Argeciras Club de Fútbol Sergio muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti por invitarme esperemos que también dentro de muy poquito te volvamos a ver por aquí también para hablar evidentemente de lo bien que le va a estar Argeciras a Miguel Ángel ojalá muchísimas gracias muchas gracias David por la invitación gracias por estar con nosotros a todos ellos y a todos ustedes también por estar ahí al otro lado del televisor de la pantalla vamos a despedir como siempre libre directo con la firma de Jesús Montilla que nos va a dar su visión no solamente de lo ocurrido el pasado lunes de esa victoria ante el Gerena sino también de todos esos acontecimientos que hablamos anteriormente que han ocurrido en este último mes desde que no hemos tenido programa y también para dar alguna pincelada tanto de baloncesto como de balonmano por nuestra parte nada más como siempre gracias por estar ahí nos vemos el próximo viernes aquí en libre directo que pasen un buen fin de semana buenas tardes familia y feliz año para todos nos estrenamos en 2019 con muchos cambios en nuestros equipos principalmente en el Algeciras Club de Fútbol donde se ha traído a un nuevo entrenador se marchó viso colgó las botas Berlanga que ahora hace las veces de segundo de Fajardo y han llegado hasta tres nuevos futbolistas alguno conocido como Álvaro Benítez en fin que la casa roja y blanca ha estado algo revuelta en Navidad aunque todo parece que queda apartado cuando la pelotita entra y es lo que pasó este lunes ante el Gerena 4 a 0 dos penaltis fallados doblete del nuevo ídolo Karim y lo mismo de siempre ahora somos muy buenos y antes no valían para nada aquí somos muy dados por estos lares a elevar a los altares al primero que aparezca y a machacar a los nuestros a la primera de cambio como suelo decir siempre ni calvo ni con dos pelucas bajo mi modesta opinión considero que la directiva se precipitaba despidiendo aviso que como cualquier aficionado veía el más porque entrenaba todos los días con el equipo que a la plantilla le hacían falta refuerzos y estos se le han dado a un nuevo entrenador a ver cómo nos va como digo todo depende de que la pelotita siga entrando y ojalá lo haga en feudo sevillista este domingo a partir de las 12 liga queda puntos en juego bastantes hay equipo y sobre todo muchas ganas y yo diría que hasta desesperación por salir del pozo de la tercera también ha habido cambios en la plantilla de uno de los mejores equipos baloncesto del país el Enel Ring Udea que ha cambiado de cromos para seguir haciendo historia y mantener su carácter de invicto lo podrá demostrar también el domingo a las 12 en Huelva y también turno viajero para el balonmano que se desplaza hasta el complejo deportivo el paraguas de Sevilla para enfrentarse media hora más tarde domingo 12 y media al Triana como siempre decimos buen fin de semana a todos y sobre todo la suerte que se acompañe a nuestros equipos que representan Algeciras por la geografía española Restaurante Casa Bernardo patrocina este programa